Policía de Pensilvania muere al caer de una cerca mientras perseguía a tres ladrones armados. El oficial de Policía de Pensilvania, John Wilding, de 29 años de edad, que solo había estado en la fuerza por 15 meses, murió el domingo por las heridas sufridas durante la persecución de tres jóvenes de 17 años sospechosos de un robo a mano armada. Todo comenzó la noche del sábado, cuando Nassir John supuestamente robó a Russell Crover con una escopeta mientras que sus dos cómplices, Tanner Curtis e Aisha Edwards, esperaban en una camioneta robada. La policía detectó la camioneta robada y comenzaron una persecución. Alrededor de las 3.30 de la mañana, cuando el coche de la policía enciende la sirena, los adolescentes detienen el vehículo en un estacionamiento y huyen a pie. El oficial Wilding los comenzó a perseguir, pero cayó 5 metros mientras intentaba subir una valla y sufrió una lesión grave en la cabeza. Los tres sospechosos fueron posteriormente detenidos por la policía y fueron acusados de robo, posesión de un arma de fuego, imprudencia temeraria, entre otros. El oficial Wilding murió en un hospital solo horas después.